En donde muchos directores y colegas podrían decirle, amigo, no lo haga, no se meta en ese problema, ya lo intentó David Lynch y mucha gente no lo entendió, ya lo pretendió Jodorowsky y no lo consiguió, quítese esas ideas ambiciosas de la cabeza y mejor haga otra película. Pues no, pues no. A pesar de no tener los mejores antecedentes y frente a una de las obras de ciencia ficción más complejas de adaptar, el canadiense Denis Villeneuve decidió apostar todo su talento para que las letras de Frank Herbert cobraran vida una vez más en esta odisea épica. ¿Qué tal le quedó? Bueno, acompáñame para hablar el día de hoy, por supuesto, de Dune. ¡Grefilos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Jaime Saconceta. Muchas gracias por estar en este video. ¿Ya viste la película? ¿La viste en sala tradicional? ¿La viste en IMAX? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿La disfrutaste de inicio a fin? ¿Te dormiste? ¿Te aburriste? ¿Te saliste? Cualquiera que haya sido tu experiencia, por favor, con toda honestidad, compártela aquí abajo en los comentarios para que todos podamos leerla y, bueno, yo también estaré, por supuesto, leyendo cada una de ellas, cada una de tus opiniones. A ver, no me cabe ni la más remota duda de que Denis Villeneuve es uno de los mejores directores de nuestros tiempos. Se trata de un realizador que no se ha limitado a un género, sino que ha decidido probarse a sí mismo a través de diferentes narrativas. Su trabajo nos ha regalado muy buenas películas, como lo han sido Arrival, Prisoners, Enemy, Blade Runner 2049, Sicario y, por supuesto, ahora Dune. Que, como muchos de ustedes saben, se trata de una novela que sentó las bases y ha sido inspiración para muchos relatos épicos cinematográficos, como, por poner un ejemplo, Star Wars y Alien. De verdad, se trata de un relato muy complejo que conlleva un trabajo monumental para quien sea que se atreva a intentar adaptarlo a la pantalla grande. A ver, voy a sobresimplificar la trama, claramente, como podrán imaginar, es muy compleja, pero para no extenderme demasiado en esta parte. Aquí nos van a presentar a la casa Atreides, la cual es enviada por orden imperial a gobernar al desértico planeta Arrakis. Esto no es absolutamente nada del agrado de la casa Harkonnen, es decir, los villanos, ya que ellos habían estado en ese planeta por más de 80 años. ¿Y qué hace tan especial a Arrakis? ¿Por qué todo el mundo quiere estar ahí? Bueno, pues resulta que este planeta posee un elemento conocido como la Especia, la cual permite la realización de viajes espaciales, imagina una especie de combustible, pero no se limita a eso, sino que también dota de poderes sobrehumanos. Es como una especie de droga mágica. Claro, cinefilos, que Dios da y Dios quita. Así que además de los Fremen, que es el pueblo de este planeta, también tienen como huéspedes a unos gusanos gigantes. Majestuosas criaturas que suman a la hostilidad que representa este desértico planeta. Creo que literalmente esta, así, hacia el borde del asiento, el trasero, fue mi postura durante toda la película. Bastaron de verdad cinco minutos para estar completamente hipnotizada por el ambiente fuera de este mundo que logró construir su director. Y es que la música, la fotografía de Greg Fraser, la geometría, el diseño de producción, realmente dan la sensación de que estamos viendo algo de otra galaxia. Y no en su interpretación de cómo se vería estar en otra galaxia, sino que realmente parece que alguien agarró una cámara y le pidió prestado una nave espacial a Elon Musk y se fueron a filmar a Júpiter. De verdad, es un absoluto y verdadero deleite visual que logra manipular tus sentidos para transportarte a otra realidad. E incluso creo que en algún punto, si no logras conectar, ya sea con la historia o los personajes, el apartado visual es tan poderosamente atractivo que puede ser un motor suficiente para que conectes con esta cinta. Desde el arranque, Dune está bañado de un tono como solemne y misterioso. En realidad, si no has leído el libro, estás conociendo por primera vez a estos personajes. No sabemos cuáles son sus cualidades ni sus intenciones. Pero desde muy temprano nos empiezan a lanzar estas pistas para ir más o menos conociendo o dándonos una idea de lo que son capaces estos personajes. Y es precisamente ese misterio el que arrastra a querer saber más. Timothee Chalamet es impecable como Paul Atreides. Tiene esta mezcla de ingenuidad con hambre de aprender más. A simple vista podemos ver que hay una especie de bomba dentro... Yeah, bienvenida a la plática de Dune. Vas a... A simple vista podemos percibir que hay una especie de bomba dentro de él que está tic, tac, tic, tac, esperando a detonar en su máximo potencial. Además de que Paul posee estas cualidades mesiánicas. Hay una profecía que lo persigue y es muy interesante ver este arco muy claro de su personaje. Bueno, un arco que se queda a la mitad porque podremos descubrirlo en una segunda parte. Ahora, debo de admitir completamente que sobre todo al inicio y en algunos puntos más adelante me sentí algo perdida en la historia. No terminaba de entender en el arranque quién estaba mandando a estos personajes al planeta desértico y tampoco por qué, como cuáles eran las intenciones claramente más allá de obtener o de cuidar esta fantástica especia. Y tampoco me quedaba tan claro por qué los villanos eran los villanos. O sea, era muy evidente que eran los villanos, pero por qué, por qué eran los malos. Cuál era realmente su malestar más allá de haber sido intercambiados o despojados. Qué era lo que los hacía odiar tanto a los otros personajes. Y sobre todo sus intenciones. Cuáles eran sus planes a futuro. Más adelante me voy a detener a desarrollar un poquito el tema de los villanos. Porque creo que es uno de los elementos que por lo menos yo sentí más débiles en esta historia. Ahora, no es de extrañar y tampoco tiene absolutamente nada de malo que a varias personas esta película no los enganche. E incluso que les parezca aburrida que se duerman en plena función. En definitiva, es una primera parte que da prioridad a que conozcas y te enamores de sus personajes antes de quemar todas las balas y darte el espectáculo visual de tu vida. Y es que aunque la naturaleza de la historia y la película son de carácter épico, la construcción de esta primera parte es un poco más introspectiva. Y busca escudriñar el interior de nuestros protagonistas para darles una motivación sólida que detone ahora sí, por completo, en una segunda parte. De cualquier forma, Dune no es ajena a las secuencias de acción, peleas cuerpo a cuerpo y persecuciones en naves espaciales. Y aunque debo de decir que están muy bien ejecutadas, hubo algunas en específico donde sentí que me faltó ver cómo antes, cómo planearon ese momento y también el desarrollo de las mismas. Y es que de pronto llegué a perderme un poco en cuestión de dónde venían esos ataques. Y quizá un desarrollo más sustancioso. Este tipo de enfrentamientos creo que sí llegan a eclipsarse o a opacarse muy pronto, ya que no se tratan del platillo principal. Aunque algunas escenas que tienen que ver, por ejemplo, con los gusanos de arena son realmente magníficas. Dune, sin duda, también es una historia con carácter político que tiene mucho eco en nuestra actualidad. En todo lo que tiene que ver con la ocupación de tierras en pos de sus riquezas naturales. La crisis que provoca la llegada de estas personas extranjeras y la confrontación que esto produce. Y sobre todo, la mirada y la percepción que se tiene de los mismos. Se trata de una radiografía del hambre de poder y del egoísmo colectivo que induce a iniciar guerras y cometer atrocidades contra el prójimo. Algo que también me gustaría destacar es el tema de los sueños. De hecho, la película arranca con un fondo negro y una leyenda que nos habla del poder que tienen estos sueños o su interpretación para el futuro. Y la cinta sin duda se apropia por completo del uso de las visiones o estos sueños. Lo interesante es el ver cómo se traducen en la vida real, despojándose de un sentido literal. Es decir, si soñé con una montaña y un perro, es que voy a ver una montaña y un perro. No, sino más bien la representación de lo que viene, esos simbolismos. Y así es también como funciona esta primera película que nos da elementos o representaciones de lo que viene en el futuro. Ahora, en cuanto a los villanos, Stellan Skarsgård es impresionante como uno de ellos. Realmente logra ser repulsivo sin decir o hacer demasiado. Aunque en este terreno villanesco sí me faltó ver un poco más. Ya que si bien queda claro cuán ruines y despiadados pueden llegar a ser la casa Harkonnen, no hay una exploración lo suficientemente profunda para comprender sus motivaciones o para simplemente volver los personajes más complejos. Cinéfilos, amé la mitología de Dune, ¿no? Siendo ajena como a este relato literario, viéndola en pantalla, esta nueva interpretación de Denis Villeneuve. La verdad es que me encantó esta mitología fascinante en lo que tiene que ver con su estética, su propuesta en estilo, su lectura política y social. Sus interpretaciones, la mayoría son muy buenas. Rebeca Ferguson, de verdad, conforme va avanzando la película, va saliendo como de este cascarón en cuanto a su personaje y es realmente maravillosa. Y aunque sentí un poco débil esta parte de los villanos y particularmente también la orquestación de sus enfrentamientos, la verdad es que ha sido para mí todo un espectáculo que disfruté mucho ver en la pantalla grande y que sin duda ya sentó las bases para un estallido épico, por el cual, bueno, seguramente habrá que esperar un par de años, pero si todo sale bien, podremos verlo. Yo por eso, mis crios cinéfilos, a esta cinta le doy... Cuatro estrellas... De cinco. Mis crios cinéfilos, ahí llegó el momento de que me digan sus opiniones. Por favor, déjenlas aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias a todos los que me siguen en mis redes sociales. Si no lo hacen, los invito a que si quieren seguirme en Instagram, en Twitter, en TikTok, aquí les estoy presentando mis redes sociales en la pantalla. Muchas gracias por acompañarme en este video y bueno, a disfrutar Dune en la pantalla grande. Mi nombre es Gaby Mensa con Z.